Bienvenido al canal Sueños Mágicos, soy Eduardo. Vamos a conocer el significado y la interpretación de soñar con el número 1. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué quiere decir? Te invito a descubrirlo. Soñar con el número 1. En el mundo de los sueños, el número 1 representa el comienzo, el inicio, pero al mismo tiempo, el número 1 también es el ganador, el vencedor. Por lo tanto, el número 1 es el reflejo de tu capacidad competitiva. Soñar con el número 1 te está indicando que puedes alcanzar tu objetivo, que puedes ganar y alzarte con el éxito si te lo propones. Soñar con el número 1 es sinónimo de esperanza, de ilusión y positividad ante la vida. Vamos ahora a analizar los sueños más comunes donde aparece el número 1. Soñar con el número 1 en un billete de lotería. Si sueñas con el número 1 en un billete de lotería o en una apuesta de juegos de azar, significa que confías mucho en ti misma o en ti mismo, en tus capacidades, que crees en ti, y esto, lógicamente, te ayuda a mantenerte firme ante tus deseos y metas, a no desfallecer ante las dificultades. Soñar que ves el número 1 en un billete de lotería premiado, quiere decir que gracias a tu esfuerzo, a tu astucia y a tus decisiones acertadas, conseguirás un rotundo éxito. Soñar con el número 1 en un teléfono. Si sueñas con el número 1 en un teléfono, lo ves reflejado, lo marcas o aparece en la pantalla, esto es un aviso sobre una próxima comunicación, noticia o revelación que te llegue a través de otras personas y que sea de relevante importancia para ti o para tu futuro. Soñar con el número 1 en una fecha. Cuando sueñas con el número 1 en una fecha futura, quiere decir que esa fecha será el punto de partida de algo muy importante o especial que vas a vivir o vas a llevar a cabo. Si el número 1 es el número mayoritario o predominante en esa fecha, quiere decir que además de ser el punto de partida de algo extraordinario, ese acontecimiento será transformador para ti. Si la fecha que aparece en el sueño y que contiene el número 1 es una fecha ya pasada, quiere decir que esa fecha fue el comienzo de algo relevante en tu vida, que a partir de esa fecha algo cambió y probablemente ahora en el presente este acontecimiento regresa de algún modo. Soñar con el número 1 repetido. Si sueñas con el número 1 que se repite o repetidas veces sueñas con él, esta es una clara señal de que algo trascendental está a punto de suceder o comenzar y que además será para ti un impulso que te ayude a dejar atrás todo aquello que hasta el momento te ha mantenido bloqueada o bloqueado. Soñar con el número 1 en tu cuerpo. Si sueñas que tienes el número 1 grabado, dibujado o tatuado en tu cuerpo o en la ropa que llevas puesta, significa que estás destinada o destinado a triunfar de un modo u otro. Que tomes el camino que tomes, conseguirás algo muy valioso. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.